Vienen chiquillas, vienen chiquillas Vienen chiquillas después de la folía Vienen chiquillas con sus alegres cantos La ceridilla, la ceridilla, la ceridilla La ceridilla, cuando la escucho, madre ¿Qué es lo que siento? Como si yo bailara Y no me muevo Y no me muevo Y no me muevo Y no me muevo Pero dentro de mí Qué maravilla Siguen surgiendo coplas De ceridilla, de ceridilla, de ceridilla De ceridilla, cuando vienes del campo Vienes airosa Vienes coloradita como una rosa Como una rosa, como una rosa A la torre más alta Se sube el viento Pero más alto sube mi pensamiento Mi pensamiento, mi pensamiento De vidilla, me pide, me pide ¿De cuál la quieres? Sí, de las amarillas O de las verdes O de las verdes O de las verdes O de las verdes Señores bailadores Pongan cuidado Porque la seguidilla se ha terminado Se ha terminado, se ha terminado